televidentes del canal jm televisión nos encontramos en la avenida fundación con la transversal 25 en donde con mucha frecuencia se registra accidentes tenemos un conductor de motocicleta con los buenos días para noticias jm cuál es la problemática que se da aquí más que todo en horas pico hermano buenos días para usted y para los televidentes esto es un caos total aquí en las horas pico los accidentes los choques porque se necesita con urgencia que coloque un semáforo aquí para uno cruzar de los fundadores hacia el barrio 7 de agosto eso es terrible un peligro inminente inminente que vemos aquí cuál es su punto de vista yo como presidente de la junta de acción comunal es solicitado en enterradas ocasiones que se solucione sea el semáforo o otro alternativo porque aquí a cada momento y en las horas pico es más el cabo en paz todavía entonces de acá le hago el llamado al nuevo director de tránsito que nos solucionen esta problemática porque aquí usted puede ver y me gusta que hayan llegado a este sitio ya que no tenemos respuesta de parte de la administración municipal y así como pita de la imprudencia falta de eso la falta de tolerancia genera mayores accidentes en esta vía hoy hemos venido a cubrir la nota por la necesidad misma que nos han presentado la misma comunidad que dice que aquí se generan muchos accidentes como de carros como de motocicletas muchas veces se da por la imprudencia por la falta de tolerancia pero también a veces por los excesos de velocidad que se creen los dueños de la vía no se tiene la prudencia no se tiene la precaución pero al final de todo esto se han perdido muchas vidas razón por la cual piden a la administración municipal más que toda la sectorial de tránsito señor manuel palacio que es el nuevo director de tránsito a personarse de esta necesidad y mirar de qué manera se le puede dar el curso a colocar aquí un semáforo que por lo menos regule esta movilidad que ha generado un caos para la capital del cesar para noticias jm despedimos desde aquí el barrio los fundadores de la transversal 25 juan alberto españa